Gracias, Presidente. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Y sin lugar a dudas, buenas noches al pueblo salvadoreño que estará pendiente de esta plenaria. En primer lugar, yo quiero respaldar la propuesta del doctor Portillo Cuadra, que hace muy bien la señalización de que debe de tener el carácter de ley especial lo que hoy estamos aprobando. Eso como que es de forma jurídica, pero el contenido es lo importante de lo que hoy vamos a aprobar. Estamos dándole al gobierno, estableciéndole lineamientos especiales para que pueda contratar directamente, sin utilizar los procedimientos de la CAP, cosas que urgen en este momento en nuestro país. Hoy hemos tenido la mala noticia que dos salvadoreños más, vale la pena decir que provenían de Europa, con escala en México, fueron detectados también con el virus del coronavirus. O sea, hoy tenemos cinco ya. Esto viene a confirmar lo que decía el Presidente Bukele, que esta tendencia con los días va a ir aumentando. Y ante esa situación, nosotros tenemos que responder y dar respuestas ante la población de lo que debe de hacer el Ministerio de Salud y los que están a cargo de la emergencia nacional. Agradezco la presencia de la señora Ministra de Salud, del señor Ministro de Asciende, del secretario privado que nos acompaña. ¿Qué es lo que pretendemos? Inmediatamente esta noche, por eso nos hemos convocado, poder adquirir 325 instrumentos que sirven para dar respiración artificial. Eso es lo inmediato que se va a comprar esta noche. Pero al ritmo que vamos, creo que se va a pasar la noche y no vamos a lograrlo. Porque esta ley, yo creo que con el ánimo algunos de querer apoyarla y respaldarla, hacen propuestas sensatas. Pienso que hay otras propuestas que tienen quizás un interés mezquino de quererla atrasar o quererla entorpecer. Y eso no puede ser, colega. La ley ya tiene las herramientas que se han señalado. Por ejemplo, las compras serán publicadas en la página web de las respectivas instituciones, así como su lineamiento. Los recursos recibidos se invertirán bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas. Y su ejecución no estarán sujetos a reserva alguna. Es decir, que el ciudadano que quiera saber cómo, cuándo y a quién se le compró, puede solicitarlo en su momento. Y no va a tener reserva alguna. Yo no me voy a seguir entreteniendo en esto, sino haciendo en hincapié qué es lo que pensamos adquirir con esto. Los ventiladores mecánicos, bombas de infusión continua, monitoreos cardíacos, electrocardiogramas, camas hospitalarias, mascarillas quirúrgicas y mascarillas NP5, trajes de protección especial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos seguir perdiendo tiempo. Y la LACAP, nos decía el Ministro de Hacienda, en el espacio que teníamos, por ejemplo, estamos listos para poder adquirir estos 325 respiradores artificiales. Pero el proveedor que está en Brasil pide un anticipo o pide la totalidad para asegurar la venta. Eso no lo permite la LACAP. Y por eso es que han venido a nosotros esta noche para que podamos dar estos lineamientos especiales. Gana esta lista. Nos parece la propuesta del doctor Portillo Cuadra, que hay que darle el carácter del especial. Y también creo oportuno decir que es importante que al finalizar esta emergencia, Dios quiera que sea pronto, el gobierno a no más tardar 30 días tenga que dar un informe detallado de todo lo que se compró y lo que se gastó a través de este procedimiento especial. Pero yo quiero invitar a los colegas que nos centremos en la esencia de esto. en lo realmente que interesa saber de esto en este momento. Después tendrán la oportunidad para preguntar y repreguntar cómo y cuándo y a quién se le compró porque ya lo establece la ley. Muchas gracias, Presidente.